Amén, gloria a Dios, el pastor Gómez está por aquí, ha tenido un sueño anoche, voy a pedirle que lo cuente, la Biblia dice, el que tiene sueño, cuéntelo, amén, que tiene que ver la paja con el trigo, de repente el diablo está trabajando con algunas personas, entonces para eso Dios avisa que tengan cuidado, porque se le va a meter el diablo, a ver pastor, adiós, lo reciben con ese aplauso para Cristo Jesús. Gloria al Señor, amén, saludo a todos los presentes y a los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús. El sueño fue esto, habían dos obreras en la librería, estaban atendiendo, entonces el pastor llama a las obreras acá a orarles y el espíritu inmundo se manifestó en una de ellas. Entonces, pero fue por un celular, se había, las obreras creo que estaban conversando acerca de un celular, entonces por eso el pastor las llama a orarles a las dos y de una de ellas el espíritu inmundo sale dando voces. Y luego cae por tierra, se libera y ahí se terminó el sueño, pastor. Aplausos para el Señor Jesús. Gracias. Gloria a Jesús. Aleluya. La palabra de Dios dice que Dios habla por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende, amén. ¿Y para qué le habla? Para que no se vaya a ir al Seol, ya, para que no se vaya a perder, ya. Y para eso el Señor habla por sueños o por visiones. Y cuando habla por sueños o por visiones es para que uno se esconda, el avisado ve bien el mal y se esconde. Habló de celular, hay que tener cuidado con el celular. El celular es un aparato chiquito pero diabólico. Nosotros lo utilizamos para cosas pues importantes de la iglesia y es muy importante, pero también es diabólico. Que me vean. Aleluya. Pastor, pero si es diabólico, ¿por qué Dios puede utilizar al diablo también? No hay que creer que no. Aleluya. Dios puede utilizar a un brujo para sanar a una persona que es de él, pero todavía no le conoce y todavía no se ha convertido en el Evangelio. Y no hay un predicador cerca a su casa, pero hay brujos. Y la persona se pide al brujo y Dios puede sanarlo a través de ese brujo. ¿Por qué? Porque no hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que le predique el Evangelio para que le ore, para que ella lo sane. Dios opera así, ya. Conózcalo a Dios. Dice el apóstol Pablo, velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Quién vive? Dios. El celular hay que saberlo utilizar, ¿ya? Ahí está hablando de un celular. Por causa de un celular que tuvieron problemas con estas dos obreras. Y yo les llamo para orarles. Y una de las dos obreras, el diablo, salió gritando. Ahora sé, qué pena. ¿Quién vive? Y un obrero, pues, para que lo venza al diablo, para que lo haga gritar al diablo, no para que el diablo salga gritando por su boca. ¿Por qué sale gritando por su boca? Porque se le metió el diablo, pues. A Pedro también se le metió el diablo. Que a mí, vean, no vaya a creer que el diablo se mete, no se mete a cualquiera. No, el diablo se mete a cualquiera. Lo único que no se le metió es a Jesucristo. Porque él es Dios. Que a mí, vean, ven, el hombre se mete. A Pedro se le metió. Donde el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Donde el Señor, porque le dio un consejo que parecía bueno, pero era un consejo para desobedecer a Dios. Un consejo con apariencia de piedad. Y de eso hay que cuidarse. Cuídese usted con las personas que tienen apariencia de piedad. Cuídate. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que se confiere en el hombre. Y a su nombre. Yo tengo bastante experiencia sobre eso. Vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos a San Juan 5, 14. Vamos a leer un versículo, porque estamos un poco, un poco ociosos hoy día. Un poco como Jonás, ¿ya? Jonás era un profeta de Dios, pero desobediente de vez en cuando. ¿Y a su nombre? Aleluya. ¿Y este funciona o no funciona? Vamos a ver si funciona. Aleluya. Chiquito, pero trabajador. Todos de pie, por favor. Vamos a darle la palabra a Dios. El que tiene su Biblia, abra su Biblia en San Juan 5, 14. Evangelio San Juan 5, 14. Y a su nombre. Y haga lo que la Biblia dice, ¿ya? Haga lo que Dios le dice. Acostumbre a hacer lo que Dios dice. Yo eso trato de hacer. Por eso que Dios está conmigo. Y miren la obra de Dios. Los frutos. Milagro, sanidad y liberación. Y por su fruto se conoce. El árbol. Y a su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo repito y grábeselo bien. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a orar, levanta su mano para Dios, hacia tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorias al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Aleluya. Creador de los cielos y la tierra. Gracias por tu palabra en esta hora. Ayúdanos a entender y comprender, sabiduría y lo alto, mi Dios. Danos sabiduría para eterno. Aleluya y quémalo al diablo, quema a tu espíritu inmundo que engaña a los que se convierten. Ayúdanos, Señor, a ser hacedor de tu palabra y no tan solamente oído. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y reprendo demonios en el nombre de Jesús. Reprendo, Espíritu marino. Salga demonios, salga en el nombre de Jesús. Amén, llame. Tomen asiento. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Es sentido hablar este versículo porque esto acontece todos los días en la iglesia. Aprende botar la cosecha. Todos los días viene gente nueva. Y todos los días hay milagros, sobre todo a los nuevos que vienen primera vez. Gloria al Señor. Aleluya. Pero el diablo trabaja afuera. Hoy día un colaborador me contó, pastor. Por donde yo trabajo, hay personas que son católicas, también trabajan y conversamos a veces. Y como estaba enfermo, yo le invité a que venga a la iglesia a pende gotar la cosecha. Que yo estoy en Choseca del Norte, ahí está la iglesia. Y también está en Juanfán. Y lo que el hermano le invitó, se vino, estaba enfermo. Cree que estaba mal de sus ojos, tenía no sé qué otra enfermedad, Parkinson o algo así. Y vino, escuchó la palabra de Dios con gozo, con alegría. Y en la oración quedó sano y curado. ¿Quién vive? Y como trabajan juntos, se han vuelto a ver. Y al hombre ya le dice, estoy sano y curado, gracias hermano. Y me ha gustado la palabra de Dios. He escuchado la palabra de Dios. Y yo creo en la palabra de Dios. Aleluya. Pero ahora mi esposa y mis hijos me quieren llevar a la iglesia católica. Aleluya. ¿Quién vive? Quiere llevarme a la iglesia católica. Le dice, y la hermana le dice, procura no ir. Porque si va, se vuelve pues igualito que lo que era antes. La enfermedad le va a volver y doble. Y hasta se puede morir y se va al infierno. Aquí el Señor sanó a un paralítico. Treinta y ocho años este paralítico enfermo. En esos tiempos que todavía no estaba Jesús predicando, no había ninguna persona que Dios la utilice para poder traer sanidad a su pueblo en Israel. Entonces había un pórtico, un pozo de agua ahí, con cinco pórticos, dice la Biblia. Y ahí acudían las personas, los enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Y venía de cuando en cuando un ángel a ese pozo. Y cada vez que el agua se agitaba, ya sabían que el ángel ya entró en el pozo. El primero que entraba al pozo quedaba sano y curado de cualquier enfermedad. ¿Está escuchando, sí? Si es ciego, salía viendo. Si es paralítico, salía caminando. Si era sordo, salía oyendo. Y allá había cantidad de gente esperando. No dice la Biblia cada qué tiempo. La Biblia dice de cuándo en cuándo descendía un ángel. ¿Y quién lo envía ese ángel? El Dios. ¿Y por qué enviaba a Dios ese ángel y no utilizaba a los judíos que hablaban la palabra de Dios? Porque estaban sin Dios. Tenían a Dios en su boca nada más. ¿Qué me ven? Aleluya. Porque eran hipócritas. Jesús le dice que eran hipócritas. Que son hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dicen. Recorres tierra, mar. Para ser un prosélito. Y una vez hecho, le haces dos veces hijo del infierno. El falso profeta te hunde más al infierno. Ya no puede salir. Por eso hay que tener bastante cuidado. Usted que viene primera vez, Dios lo ha traído acá. Y Dios lo ama. Aunque no sepa orar, si usted cree en el Señor Jesús, Él te va a sanar con la oración de los hombres de Dios. Pero tenga cuidado usted. Porque usted no está viniendo a cualquier iglesia. Está viniendo a la verdadera iglesia del Señor Jesús. La iglesia que Jesús va a arrebatar. ¿Qué me ven? Como dice en Isaías 17, 11. La cosecha será arrebatada. En el día de la angustia y el dolor desesperado. Eso va a acontecer en cualquier momento. En el día de la angustia y el dolor desesperado. Ahora hay angustia y dolor desesperado. Que no se sabe qué va a pasar. La nación está inundándose de aguas e incendios por todo lugar. Y cualquier tipo de plagas. Por ahí se ha quemado una ciudad enterita. Hawái, lugar turístico. Toitita, la ciudad, se ha hecho carbón. Vino un incendio. Y después de ese incendio vino un ventarrón. Terrible. Un viento grande. Y se llevó la candela a donde habían grifos. El grifo explotó, explotó otro grifo, explotó otro grifo y explotó. Y la ciudad, Toitita, está carbonizada. Increíble. Toitita. Algunos se han salvado porque se han tirado al mar. Es una isla. Hawái se llama. Hasta ahorita están contando más de 100 muertos. ¿A quiénes lo están contando? A los que los encuentran. Y encuentra la identidad de esa persona. A los que no los encuentran, pues hay no sé cuántos habrán ido. Porque es una isla. Y era isla de turismos. ¿Quién vive? Que sí se han salvado algunos tirándose al mar, sí. Sí se han salvado. Aleluya. ¿Y cómo ha acontecido eso? Con candela. Con la candela. Hubo un incendio. Por ahí cantidad de incendios. Que no los pueden apagar. Y eso viene de parte de Dios. Son anuncios del tiempo del fin. Más bien acá en el Perú estamos un poquito más tranquilos. Estamos mejor. Porque aquí está la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. Pero en otros tiempos, la temperatura, más de 50 para arriba. Calor terrible. Ahora, Señor, España. Juicio tras juicio le cae. Le cae diluvios. Le cae granizo del tamaño de un pelota de billar. Le cae también calor. Ahora están en calor. Que no saben qué hacer. Andan con su botella de agua en la mano. Otros se van a las playas para poderse refrescar. ¿Quién vive? Asisten todo el mundo. ¿Por qué? Porque el fin del mundo viene. Y Dios está advirtiéndole con esas señales que el fin viene. Aquí hay que orar porque también está anunciado que a partir de... No sé de cuándo, pero hasta diciembre va a haber lluvia. Que no se sabe a qué dimensión. ¿Quién vive? A su nombre. Son tiempos finales. Y el diablo en su desesperación también se ha lanzado al mundo para tratar de llevar almas al infierno. Es lo que está pasando. Ahora, Señor. Aleluya. Por tanto, pecado. El pecado es lo que trae todas estas cosas. La mentira de los hombres. El hombre miente, engaña. Ahora, Señor. Por ejemplo, a esta persona que vino, conoció la verdad, se sanó. Dios lo sanó. Porque Dios lo ama y quiere salvarlo. Pero ya el diablo está utilizando a la familia. ¿Para qué? Para llevarlo a la iglesia católica. En la iglesia católica hay milagros igual que acá. No hay. Hay ídolos que son pecados. Los ídolos son pecados. Dios dice en su palabra, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Y ese pecado lo han disfrazado con santo. Ese no es santo. Santos somos todos los que invocamos el nombre del Señor Jesús. A ver, habla su Biblia. Habla su Biblia en 1 Corintios. No solamente 1 Corintios, pero le voy a decir un versículo ahí. Donde dice, ¿quiénes son los santos? Pero también habla. Así como aquel que os llamó es santo, dice, pero, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y Cristo unió para perdonarnos, santificarnos y santificarnos y llevarnos a la vida eterna a morar con el santo de Dios. ¿Ya su nombre? ¿Ya encontraron? Sepa quiénes son los santos. Los santos no son los ídolos. Los ídolos son pecados. Ese es engaño del hombre. Por eso Dios dice en Jeremías 17, 5, maldito el hombre que se confiara en el hombre. En el hombre no hay que confiarse. Que me vean. ¿Ya encontraron? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los santos? Todos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y Señor nuestro. En todas partes de la tierra. Aquí usted saca sus conclusiones que el ídolo no es santo. El ídolo es un pecado. El ídolo es un ídolo. Tiene boca, no habla. Tiene pie, no camina. Tiene mano, no palpa. Semejantes a ellos son los que confían y los que lo hacen, dice la Biblia. Salmo 115. ¿Quién vive? El hombre nos tiene engañado. Tiene engañado al mundo. Y en el tiempo final el diablo se va a levantar utilizando ese tipo de personas que no están en el camino de Dios. ¿Lora, Señor? Ahí lo va a utilizar. En su desesperación, como la iglesia sigue creciendo, creciendo por los milagros, por la sanidad. En su desesperación van a perseguir la iglesia. ¿Ya su nombre? ¡Lora, Señor! Pero todo eso tenemos que pasar, porque todo eso está escrito aquí en la Palabra de Dios. Y lo que está escrito se va a cumplir. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ya sabe usted quiénes son los santos, ¿sí? Ya. Y acá vamos a volver al Señor Jesús. Sanó a este hombre. Este hombre estaba paralítico, 38 años. La gente estaba allí mirando que el pozo, el agua se mueva. Al ángel no le ven. Al ángel no le ven. Salvo una visión. Que Dios te dé una visión. Y ya. Aquí hay ángeles. ¿Usted no lo ve? ¿O cree que no hay ángeles acá? Aquí hay ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted cree en Dios. Siempre tiene en cuenta Dios. Usted tiene un ángel que está defendiendo, que le está cuidando. ¿Quién vive? No a todos, por supuesto. A los malos no les manda Dios ángeles. Está el otro ángel. No lo mata porque, bueno, lo necesita. Pero al pueblo de Dios, el diablo está furioso. Pero Dios nos protege a través de sus ángeles. Y a su nombre. Caerán mil a tu diestra, diez mil a tu siniestra. Pero a ti nada te llegará de ese señor. Porque has confiado en Jehová. Y Jehová te envía ángeles. Y uno de estos ángeles, Dios había enviado para que mueva el agua. Ellos no veían el agua. El agua no lo veían. Al ángel no lo veían. No hay que pensar que veían el ángel. No. Al ángel no lo veían. Porque la gente lee la Biblia. ¿Cómo será? ¿Cómo nosotros no vemos ángeles? No ven al ángel porque al ángel no se le ve. De repente, alguna visión, en algún sueño, Dios te puede mostrar a los ángeles. ¿Ya? El ángel no se le ve. Y le repito, aquí hay ángeles. Aleluya. Que están guardando la casa de Dios. Y a su nombre. A su nombre. Y estos ángeles actúan en Túcume. Se ha muerto un periodista. Aleluya. ¿Por qué se murió? Por hablar mal de la palabra de Dios. Habló que en la iglesia en Túcume. Se cuadran los carros allí. Y que no sé qué. Y que hay que investigar esa iglesia. Que pide muchos diezmos y muchas ofrendas. Y hay que investigarla. El ángel que Dios ha enviado. Le mandó una enfermedad de dengue. Le vino el dengue. Con hemorragia de sangre interior. Al siguiente día. Muerto. El ángel le llevó a cámpar a los que le temen. Y los defienden. ¿A quién defendió allí en Túcume? A la iglesia del Señor. A los que se congregan allí. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios de juguete. Un Dios que hablamos nomás. No. Es la autora. Ese periodista. ¿Dónde cree que está ahorita? Quemándose en el infierno. Lamentándose. Y ahí recién está reconociendo. Que la iglesia pentecostal a cosecha. Es la iglesia de Dios. Y cuánto no daría. Aunque sea un minuto. Resucitar para aceptar a Cristo. Pero muy tarde. La soberbia le ganó. El diablo lo utilizó. Para hacer cosas que no convienen. Y se murió. ¿Quién vive en Cristo? ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Dice la palabra Dios. ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Dijiste yo y nada más. Ahora voy a atacar a la iglesia pentecostal a cosecha. Sigue la atacando. Aleluya. Dice el Señor. Vendrá quebrantamiento sobre ti. Cuyo nacimiento tú no lo sepas. Vino el dengue. Es el quebrantamiento. Y dísela para Dios. Y no habrá para ti medicina. Lora Señor. Ni para su alma. Ni para su cuerpo. Se murió derechito al infierno. Es el Dios que tenemos. Es el Dios en quien confiamos. Amén. Y nosotros estamos predicando aquí. Para advertirle a la gente. Que tenga cuidado. Esta iglesia no es cualquier iglesia. Es la iglesia de Dios. No es una iglesia de montón. De que viene aquí. Tenga cuidado. El día lo va a utilizar alguien. Cuando sale. Para que has ido allí. O vamos para allá. O te invito cerveza. O vamos para este lugar. Ya no. Ya Cristo me perdonó. Ya no voy a ningún lugar. Ya a su nombre. A su nombre. Lora Señor. Entonces aquí había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. Agitaba el agua. El primero que entraba. Sano y curado. Y el paralítico estaba allí también cerquita del agua. Primeramente no veía a qué hora el ángel bajaba. La gente estaba allí mirando. Cuando se agitaba el agua. Es porque el ángel ya llegó. Le repito. Al ángel no lo veían. Aleluya. ¿Quién vive? El paralítico. Y el paralítico no tenía quien lo meta. No había amor al prójimo. Nada. Qué pobrecito. Hay que darle lugar al paralítico. No, no, no. Nada. El paralítico estaba allí 38 años paralítico. Y se aparece el Señor Jesús. Y el paralítico no sabía que era Jesús. Porque Jesús andaba como un judío más. No tenía un nombre que decía Jesús. Nada. Y le dice el Señor Jesús. ¿Quiere ser sano? Aleluya. Usted también le pregunta así. Él está aquí. Jesús está aquí con nosotros. ¿Usted cree o no? Por eso que el enfermo se sana. Porque el enfermo dice Señor sana. Al paralítico le dijo. ¿Quiere ser sano? El paralítico como no lo conocía quien era. Le dijo. Señor. Señor. Este. Llevo aquí 38 años. Cuando el agua se agita. Otro entra antes de mí. Y yo no puedo entrar. Y el Señor le dijo. Agarra tu lecho. Lecho quiere decir cama. Donde estaba acostado. Agarra tu cama. Y vete a tu casa. Y era día sábado. Dice la Biblia. Y agarró su cama. Y se iba a su casa. Y por ahí los fariseos. Los escribas. Le dijeron. Hoy es día de reposo. No te es lícito llevar tu cama. Hipócrita del diablo. Aleluya. Hoy es día de reposo. No te es lícito andar con cama. Porque era trabajo según para ellos. Y el paralítico. Uno por ahí me dijo que agarre mi cama y me levanta. Y me levantaba. Y estoy llevando mi cama. Y le preguntaron. ¿Y quién es? No lo conocían. No sé. No sé quién es. Me dijo. Agarra tu lecho y camina. Y me levantes. Se reforzaron mis pies todos. Tengo nuevas fuerzas. Y yo estoy llevando mi cama. Que me vean. Ese es el Cristo que yo predico. Que sana a los enfermos. Y reprende a los demonios. Amén. Y ahí ¿qué pasó? Se fue. Y él se iba al templo. Siempre iba al templo. Gloria al Señor. Y ahí también Jesús también iba ahí. Ahí iban a orar. ¿Ya? Entonces. Ahí lo encuentra. Jesús al paralítico. Y le dice. Mira. Fuiste sanado. Ve y no peques más. ¿Por qué estaba enfermo? Por causa del pecado. Aleluya. Ve y no peques más. Para que no te vengan cosas. Peores. ¿Ya su nombre? Lo peor es que se puede ir al infierno. Y el diablo eso quiere. Esa persona estaba enferma. Paralítica. Por obra del diablo. El diablo es el que ha venido. Para hurtar. Matar. Y destruir. Y el Señor Jesucristo. Ha venido para dar vida. Y vida en. Abundancia. ¿Su nombre? Amén. Vamos a. A San Lucas. Para que usted entienda lo que el Señor Jesús dice. Y cuídese ya. ¿Quiere ser salvo? Cuídese. Viene enfermo. ¿Quiere que la enfermedad no regrese con fuerza? Cuídese. Usted se va a otra iglesia donde no hubo nada. Y luego viene acá y se sana. Y se va a la otra iglesia. Olvídese. En ese mismo instante te regresa la enfermedad. Lamentablemente. Y no te regresa igual. Te regresa peor. Me voy a la iglesia de la cosecha donde me sané. Donde me sané. Ya no te va a sanar el Señor inmediatamente. Te va a sanar cuando te das cuenta que has pecado nuevamente. Y le dice al Señor perdóname. Y ya no me voy a ir a otra iglesia. Si no acá voy a estar. Ahí Dios te puede perdonar. Porque Dios es grande y misericordia. ¿Quién vive? El Señor. Escuche lo que dice acá. San Lucas capítulo 8 versículos 11 y 12. Esta pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aleluya. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. ¿Quién viene? El diablo. ¿A dónde lo es usted el diablo? Por eso que la gente a veces no cree. Porque piensa que yo como yo no lo veo al diablo. No hay diablo. Y por último no cree en la Biblia. El diablo es un espíritu. Así como Dios es espíritu santo. El diablo es espíritu inmundo. Pero el diablo no viene pues por su cuenta a hablarte así en espíritu. No. El diablo viene a hablarte con sus instrumentos. ¿Ya? El diablo tiene sus instrumentos. ¿Cuáles son sus instrumentos? El mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Bajo este diablo. El diablo es un espíritu. ¿Quién vive? El diablo. Y los de junto al camino son los que oyenla. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ya se salvó. Estaba enfermo, se sanó. Pero el diablo viene y quita la palabra sembrada en su corazón para que no crean y se salven. Para que peque. Eso va a acontecer. Yo cuando me convertí al evangelio, me convertí contento a Lery. Y el pastor, gracias a las recomendaciones que me dio, me dijo, miren. El diablo va a utilizar a sus amigas o a sus amigos para que usted vuelva con él. Aleluya. Y eso que el pastor me dijo, se cumplió al siguiente día. Aleluya. Una persona conocida. Mi papá te invita a su cumpleaños y va a hacer una anticuchada en la azotea de la casa. Y te invita para que vayas y comas anticuchos y no sé qué. Si fuera anticuchos, bueno, sería. Voy a comer anticuchos. No, sino que es anticuchos. Ahí estaba la cerveza por el cumpleaños del papá de esa persona. ¿Quién vive? Yo sabía que había cerveza. Pues si fuera anticuchos. No hay problema. Le digo, no voy a ir porque me he convertido al evangelio. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Ya no voy a ir. Y justo yo había quedado para ir a un aniversario de una iglesia. Había invitado al aniversario de la iglesia tal. ¿Y cuántos van a ir? Yo levanté la mano. Era un día domingo. Y el domingo era el cumpleaños de esa persona también. Entonces yo estaba en dos cosas. Voy a aceptar los anticuchos o aceptar la palabra de Dios. Yo reaccioné y me acordé de lo que el pastor me dijo. No. No voy a ir. Le doy gracias a su papá. Pero dígale que me va a disculpar. Que le deseo feliz cumpleaños. Pero no voy a ir porque ahora me he convertido al evangelio. Ya su nombre se quiso molestar. ¿Yo qué voy a hacer? Al siguiente día, el amigo. Hola Córdoba. ¿A dónde has estado que no te he visto? Aleluya. Me he convertido en una iglesia al Señor Jesucristo. Ahora soy evangélico. Hay que hablar porque si usted no habla, ahí el día lo tiene que agarrar. Hay que hablar. Jesús es el que se avergonzara de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Yo también me avergonzaré cuando venga la gloria de mi Padre. Usted no se avergüence. Aunque sea el primer día que se convirtió, yo ya me convertí a Cristo. Yo ya no acepto cosas pecaminosas. ¿Quién me vea? Y mi amigo Córdoba. ¿A dónde has estado? No te he visto. Usted es mi mejor amigo. Aleluya. Sí, somos amigos y podemos seguir siendo amigos. Te voy a invitar dos cervezas heladas. Y eran las 11 de la mañana y ya se un sol fuertísimo. Aleluya. Vamos ahí a la esquina. Te voy a invitar dos cervezas. No tomo cervezas. ¿Cómo que no tomo cervezas? Siempre has tomado. Es que me he convertido al Señor Jesucristo. Me he convertido al Evangelio. Soy pentecostal. Y me seguí insistiendo. No voy a ir. ¿Cómo no vas a ir? Yo tengo una cuñada que es este adventista y se va a los nightclubs a bailar y a tomar. Y tú no vas a ir. Y tú no vas a ir. Tu cuñada será tu cuñada. Pero yo me convertí al Señor de todo corazón. ¿Ya su nombre? Y para que siga siendo mi amigo, vamos a la iglesia donde yo me convertí. Y seguimos siendo amigos. Se puso triste. Quiso llorar. Que de verdad no vas a aceptarme. No te voy a aceptar. Me convertí al Señor Jesús. Tajante tiene que ser uno. Aleluya. Y además el pastor ya me ha advertido. El pastor ya me dijo que el día lo me va a poner una amiga. Me va a poner un amigo para que vuelva al mundo. Y no lo voy a hacer. Y después hay un restaurante por ahí al frente y me dijo este. Pero si me puedes aceptar a que te invite a comer. Ya. Eso si te acepto. Y nos fuimos a comer. Nos despedimos y hasta ahora no lo veo. ¿Quién me va? Eso tiene que hacer usted si quiere ser salvo. O quiere que Dios lo levante también como un instrumento de Dios. Porque Dios quiere gente sincera. No quiere gente así que se burle de Él. Lloras Señor. Entonces aquí dice que viene. ¿Quién viene? El diablo. ¿Quién estaba en ese amigo? El diablo. Ahí estaba el diablo. Yo me acordé. Porque el pastor me habló bien claro. El diablo va a venir a través de una amiga. Y a la amiga ya había pasado. Y también a través de un amigo. ¿Ya? Para que usted no siga adelante. Gracias Señor. Y yo sigo adelante porque gracias a Dios. Después que ya conocí la vila. Leí la vila. Ya. Sé que así es. Y sé también aquí. Que el diablo a veces quiere sacar. Y lo saca. Aquí esta iglesia no entraría la gente. Si el diablo no se encargaría de trabajar. El diablo trabaja de una o de otra manera. Mira. O si no te invitan a otra iglesia. Te dicen. No. Todo es igual. Te hunden más. Así como los fariseos. Los escribas. Que lo hacían dos veces. Hijos del infierno. Donde usted no ve señales. Es porque no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es con señales. Cristo dice. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y sanarán. Es la iglesia de Cristo. Con señales. Ya su nombre. Ahora vamos a 1 Pedro. ¿Qué no dice Pedro? Aquí también Pedro nos habla de los falsos profetas. Los falsos maestros. Ya su nombre. Y gloria al Señor. Pero vamos a leer. Desde el versículo. 17 adelante. Lo que dice Pablo. En esta segunda epístola. Capítulo 2. Estos son fuentes. Sin agua. Y nubes. Empujados por la tormenta. Para los cuales. La más densa oscuridad. Está reservada. Para siempre. Está hablando de los falsos profetas. Y le dice que son nubes sin agua. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y luego dice. Pues hablando palabras infladas. Y vanas. Seducen con concupiscencias. De la carne. Y desoluciones. A los que verdaderamente. Habían huido. De los que viven. En el error. Ahí está. Fin claro. Esa persona que vino. No sé cuándo habrá venido. Se sanó. El diablo está utilizando. A su esposa. A su familia. Para llevarlo nuevamente. Al error. Es lo que Pedro dice acá. Para llevarlo nuevamente. Al error. ¿Quién vive? Seguimos. El oro al Señor. El oro al Señor. Y luego dice. El oro al Señor. ¿Dónde estamos? Estos son fuentes sin aguas. Y nubes empujadas por tormentas. Para los cuales. La más densa oscuridad. Está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas. Y van a seducen. Con concupiscencias. De la carne. Y disoluciones. A los que verdaderamente. Han huido. De los que han. Vivido. Que viven en el error. Han huido de los que viven en el error. Hay iglesias que viven en el error. Y eso se encarga de llevar. A los que salieron del error. Así de sencillo. Conocieron la verdad. Reciben la palabra con gozo. Luego viene el diablo. Y quita lo que fue sembrado en su. Para que no sigan y se salven. El diablo te va a decir. No es la misma iglesia. Las iglesias son iguales. Dios está en todas partes. Sí. Dios está en todas partes. Aleluya. Pero no escucha la oración. De los impíos. De los soberbios. De los falsos profetas. Que me vean. Dios nos salva con falsos profetas. Por si acaso. Y a su nombre. Ni sana tampoco. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno. Es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quién los tiene vencidos a esas personas? El diablo. El diablo. Aleluya. Y Cristo viene para libertarlo. Jesús dice. Si elijo libertad. Seréis verdaderamente libres. Los judíos le dijeron. Pero si no somos esclavos. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. El Señor Jesús le dijo. El que practica el pecado. Esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa. El hijo sí queda en casa. Y a su nombre. El versículo 20 adelante. Ciertamente. Ciertamente. Escapó. Escapó. De las falsas doctrinas. Y otra vez se enreda en ellas. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Y quién es el autor para que se enreda en ellas? El diablo. ¿Y a quién utiliza? A una persona. O a la familia. O a los falsos profetas. Por eso Cristo dice. Que cuando se convierten al evangelio. Los enemigos del hombre. Serán los de su casa. Por ahí comienza el diablo a trabajar. ¿Quién vive en? Vamos a la iglesia católica. Vamos. Ellos ya saben que se ha sanado. Porque posiblemente. Ya se han dado cuenta. El hombre tenía Parkinson. Es bien notorio. Que estaba volviéndose ciego. Vino acá. Como si le hubieran caído escamas. Quedó limpio de sus ojos. Y sin Parkinson. ¿Quién vive? Y eso es la familia. Ya lo saben. Y el diablo utiliza a la familia. Para llevarlo a la iglesia católica. Antes posiblemente ni siquiera. Querían llevarlo a la iglesia. Pero ahora sí quieren llevarlo. Pero no son ellos. Sino el diablo. En quienes está. Para quitar la fe de esa persona. Para que no siga y se salve. Dios lo que quiere es salvar. Sanar. Bueno. Que quiere ser sana. Pero la sanidad es un tiempo. Nomás mientras estamos vivos. Pero después de la muerte. Viene el juicio. Y Dios quiere salvar. Y Dios dice. Ve y no peques más. Para que no te vengan cosas peores. Y a su nombre. Seguimos acá. El versículo 21 dice. Porque mejor les hubiera sido. No haber conocido. El camino de justicia. Que después de haberlo conocido. Volverse atrás. Del santo mandamiento. Que les fue dado. Pero les ha acontecido. Lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca. Lavada. A revolcarse. En el cielo. Que usted. Así es la persona. Por eso Cristo le dice. Ve y no peques más. Para que no seas como el perro. Que estaba enfermo. Vomitó. Y se sanó. Pero más allá. Se acuerda. Y regresa a comerse su vómito. Así es la persona. Que vuelve a pecar. Cristo ya le sanó. Cristo ya le perdonó. Lo limpió. Pero se acuerda del pecado. Y lo vuelve a cometer. Es como el perro. Que regresa a comerse. El vómito. Que votó. ¿Quién vive? O la puerca lavada. Estaba en el lodo. Ahí. De alguien. Sale. Se compadece. La lava. La limpia. Y la pone en un sitio. Limpiecito. Pero nuevamente. Vuelve al lodo. A revolcarse. Es lo que dice Pedro. Así es lo que le acontece. Muchas veces. A mucha gente. Glor al Señor. Ojalá que no le acontezca. A usted. Ni al oyente. De la radio. Sino que persevera. Hasta el fin. Y será salvo. Los que perseveren. Hasta el fin. Serán. Salvo. Y a su nombre. A su nombre. Glor al Señor. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Que Dios venía a caer en mano. Caer en mano. Aleluya. La Biblia dice. Que si usted se salva. Será como cordero de la manada. Como es cerro. Saltará. Así vamos a ser el pueblo de Dios. Cuando ya estamos salvos. Ahorita no estamos salvos todavía. Hoy estamos en la carne. Esta carne. Ni sangre. No heredarán. El reino de Dios. Esta carne es de acá. Del polvo. Fuiste y al polvo. Volverás. Pero tenemos un alma. Jesús vino a salvar el alma. Salvamos el alma. Salvamos el cuerpo. No salvamos el alma. No salvamos el cuerpo. Con cuerpo y alma al infierno. Jesús dice en Mateo 10.28. No temas al que te mate el cuerpo. Más el alma no te la podrá matar. ¿Cuándo no te la podrá matar? Cuando estás con Cristo Jesús. Puede morir. Puede morir. ¿Cuántos hombres de Dios no han muerto? Todos los hombres de Dios antiguos han muerto. Porque así está establecido. Para el hombre que muera una vez. Después de la muerte viene el juicio. Así Cristo vino para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. A los que le esperan sin relación con qué? Con el pecado. Por eso Jesús le dice a este hombre. Fuiste sanado. Ve y no peques más para que no te vengan cosas. No temas al que te mate el cuerpo. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. A eso hay que temerle. Y a su nombre. El cuerpo va a morir. Que vamos a morir. Vamos a morir. Porque así está establecido. Y después de la muerte te entierra el cuerpo. El alma salió. En ese mismo instante que el alma salió. Si es salvo viene un ángel y le quita el alma al que le puso la hija de la muerte. ¿Quién es? Un demonio. Instrumento del diablo. Es el que le pone la muerte. De negro. Entonces viene y pelea. Por si acaso el ángel pelea. Y le quita el alma al diablo. Y se lo lleva a la presencia de Dios. No es salvo. El diablo que le puso la hija de la muerte se lo lleva abajo. Así de sencillo. Así de sencillo. El que mata es el diablo. Dios dice yo soy Dios que hago vivir y yo hago morir. Yo hiero y yo sano. Sano. Pero si Dios dice que él es el que hace vivir y hace morir. Entonces Dios no mata a nadie. Dios no enferma a nadie. Dios no hace pecar a nadie. El diablo es el que hace todas esas cosas. Pero cuando las hace. Cuando Dios le autoriza. Si Dios no le autoriza el diablo es un pobre diablo. No te puede hacer nada. Nada, nada. Aquí vive. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ver gracias al Señor. Aleluya. Solo el poder de Dios. He de cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, nuestro Padre celestial, Dios todo peroso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. He hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no reeseo así. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Alimenta vuestas almas, Señor. Salvan estas almas, Señor. De misericordia. Ayúdanos, Señor, a no pecar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, confirma, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y reaprendo, demonios, reaprendo, espíritu maldito. Salga, demonios, salga, salga en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, quiero hacer una oración para que las personas que quieran aceptar al Señor Jesuita, lo acepten como su Salvador. Amén. Pase usted de muerte a vida. Pase de las tinieblas a la luz. Pase de la potestad del diablo hacia Dios. Porque el mundo estero está bajo el maligno. El maligno es el diablo. Es el que gobierna el mundo. Ahora, Señor, es el diablo. Y el diablo utiliza las personas. Y las utiliza y muchas veces se las lleva al infierno. Por ejemplo, ese periodista. Posiblemente ese periodista hasta se persignaba, creía en Dios. De repente iba a miso. De repente pertenecía a otra secta por ahí. Pero de qué valió. Se fue al infierno. Habló mal de la iglesia. Pendejo otra cosecha por envidia. Aleluya. O pensando que le vamos a ir a pagar para que no hable mal. Nosotros no hacemos eso. El que nos defiende es Dios. Amén. Él es el que defiende. Nosotros no hacemos nada. Ni lo denunciamos nada. Oramos a Dios. Y Dios es el que hace. Ahora, Señor, ¿qué hizo el Señor ahí? Le mandó un demonio con el dengue. Y ese dengue es el que le dio derrame de sangre. Hay dengue que te da sangre. Aparte de la violencia, te viene sangre. Y el que le viene sangre, si en ese momento no llama a un hombre, una mujer de Dios, para que le ore, se lo lleva de toda manera. Se lo lleva con toda seguridad. Porque hay dengue que te da sangre interior. Y eso le dio a ese periodista. De tú, que habló mal de la iglesia. Pendejo otra cosa. De las cosas buenas no se habla mal. Se habla para bien. ¿Qué le costó a ese periodista decirle, en la iglesia pendejo está la cosecha en milagros? Vaya, si usted es la iglesia. Aleluya. Dios lo podía salvar. Y le podía dar larga vida. Y ellos saben que la iglesia cosecha en milagros. En todo el mundo saben que la iglesia, la iglesia pendejo está en milagros. Esta iglesia la conoce todo el mundo. Todos los presidentes, los reyes la conocen. ¿Quién vive? A su nombre. Y alguno de otra manera, esta iglesia es bien conocida. Ahora, Señor. Vamos a orar. El que quiera aceptar al Señor Jesucristo, si a tus ojos le van de su mano. Ollente de la radio, usted también quiere aceptar al Señor Jesucristo, bien nace. Si es que usted quiere, ha escuchado la palabra y cree en la palabra de Dios y quiere convertirse al Señor, haga esta oración. Repítala conmigo. Si a tus ojos le diga conmigo. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Te aceito como mi único Salvador de mi alma. Salva mi alma y salva mi cuerpo. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gráspito Santo. Amén y Amén. Fuertes aplausos para la Sincasión. Gloria al Señor. Aleluya. Tomen asiento, tomen asiento. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me digan, aunque me digan, evangelistas. Aunque me digan, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Usted que aceptó al Señor Jesús por primera vez, sigue usted adelante. Lea la Biblia. Ore. Y congréguese. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El fin del mundo. El fin del mundo se acerca. Estas cosas están pasando, siempre van a ir así. No va a ir nada. Olvide usted que va a entrar un gobierno y lo va a mejorar todo. Nada. Y cada vez el Señor ha mostrado que cada vez va a ser peor, peor y peor. Aleluya. ¿Quién vive? Fíjense. Fíjense lo que está pasando. Los anuncios. Cambiaron a un presidente del Congreso. Que se le cumplió su tiempo. Pusieron a otro. Aleluya. Que es el más honrado y que no sé qué y no sé cuánto. Y tiene más de cincuenta acusaciones. Lora, Señor. Peor peor. Y mentiroso lo ha descubierto con mentira. Que para poder llegar a ese cargo, ha mentido que él no tiene ninguna denuncia. Y tiene más de cincuenta denuncias. Y el Señor reveló que cada vez es así. Cada vez va a ser otro peor. Otro peor y otro peor. Mejor no va a haber. El mejor se llama Jesucristo. Él te dice la verdad. Él es lo mejor porque Él es vida eterna. Y pronto va a venir a arrebatar su iglesia en medio de la angustia y el dolor desesperado. ¿Quién vive? Ya vamos ahora a otra cosa. Vamos a la... Gracias. Gracias.